¿Quién será? ¿Quién es? ¿Quién fue Ben o Abén Masaifa, hijo de un Abú Masaifa y nieto de Abú Mescufá? En la enciclopedia valenciana ni se le menciona. A Ben Masaifa, Ferran o Fernan, español de la época musulmana, valenciano y de Xativa, un apellido musulmán y otro cristiano, los dos españoles, porque algunos siglos de estancia hacen español a cualquier familia. Ben Masaifa fue el creador del papel setavense, el papel de Xativa, el fundador de la primera papelera europea, el primer empresario de la primera fábrica de papel occidental. En 1173, Sheriff Ellen Drizzi, famoso geógrafo, dejó escrito que en Xativa se fabrica un papel como no se puede hallar en sitio alguno del mundo y desde dicha ciudad se exporta a Oriente y Occidente. Mil años después de Cristo no se conocía el papel en Europa. 2.200 años antes de Cristo surgía el papiro en Memphis con hojas de una planta prensadas. 200 antes de Cristo, en China se inventaba el papel de seda macerada con cáñamo, trapos, cortezas vegetales. En el siglo V pasó el invento a Persia, luego a Arabia y de allí al norte de África. Pero seguía utilizando el pergamino para la escritura, hecho de pieles curtidas de animales porque era mucho mejor. Antes del papiro y el pergamino se escribía sobre adobes de barro cocido. En el callejero de Xativa figura la calle de Abu Masaifa. Algo es algo. Y tras las huellas de un rótulo que demuestre que alguien se acordó de él, localizamos el sitio. Pero la calle no tiene rótulo o lo pusieron en sitio tan inaccesible que no logramos localizarlo. De todos los modos ya es siquiera una noticia. Existe la calle aunque no tenga rótulo. Xativa es una ciudad tan llena de historia como de monumentos. Quizá Ben Masaifa tenga alguna estatua pequeñita en algún jardín recoleto. ¿Será esta? No, 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 no. Es la del inventor de la pluma estilográfica y de la taquigrafía castellana. En la pluma, su pluma fuente, se anticipó en 30 años a la estilográfica europea. Con ella se avanzaba más en la taquigrafía porque no era necesario mojar la pluma en el tintero. Y en Xativa se le recuerda y tiene su calle y la casa donde vivió la inscripción del setavense ilustre. Pero sin papel, ¿qué hubiera sido de la taquigrafía y de la estilográfica? La biblioteca municipal, papel impreso, libros, es en cierto modo un recuerdo de Ben Masaifa. Aunque sus textos no lo digan. En la parte de fuera, esos ancianos que toman el sol tibio invernal son libros vivos, cada uno una historia. Pero Ben Masaifa, el nieto de Abú Mescufá, nació, según parece, en el siglo XI y no es probable que le conozcan. En el hall de un banco hay un tapiz con hijos ilustres. Tal vez haya suerte. El españoleto, los dos borjas papas tan famosos, Calisto III y Urbano VI, su sobrino, y dos figuras musulmanas, una de ellas con un papel. Será, pero no. Es Abul Hasan Ben Sarhan, que figura al lado de su alumno Abén Pascual, el primero de los historiadores árabes, autor de 50 libros, entre los que se cuenta el de Cosas de España. Abén Pascual fue algo así como Menéndez Pidal, Sánchez Albornoz y Américo Castro en una pieza. Y destaca entre los numerosos hispanos del Islam, hijos de Shatiba, sabios, literatos, juristas, médicos, gramáticos. Recorremos las calles de la parte vieja por si en alguna parte hallamos un recuerdo de Ben Masaifa. En la plaza de los trinitarios donde estuvo el convento de la orden y se encuentra el palacio de Alarcón. Arquitectura, historia. Por cierto que donde estuvo el convento, en el mismo edificio, o en lo que resta, están las oficinas de los viejos republicanos. Historia también, y con pleno derecho, de España y de Shatiba. Y la Casa de la Carbonería, que la llaman así porque hubo una en sus bajos. Y el convento de las Clarisas, de rigurosísima clausura, siglos de antigüedad. La cámara se recrea con celosías, aleros, pero allí no está Ben Masaifa. Calle Tomás, curioso rótulo. ¿Quién sería? Ni apóstol, ni santo, ni señor siquiera. Pero tiene su calle, y que la tenga mucho tiempo y la dure. Es una calle simpática, y el del rótulo debió ser un chatirí campechano. Estas calles fueron árabes. Cristianas después, conservan algunas el señorío de sus puertas, con aldabones preciosos. ¿Llamamos y preguntamos por Ben Masaifa? No, no, no. A ver si se enfadan. Pero en Shatiba hay fábricas de papel, y hay una en la que dicen que hay un museo, y en él una prensa parecida a la que usaban en aquellos tiempos. Iremos allí atravesando la estación. ¡El tren! ¡El tren! ¿No le recuerda a Ben Masaifa? Para subir hay que pagar con billetes que son de papel, y el revisor exige un ticket. Y sin papel, no hubiera podido escribir en 1852. Cuando comenzó este ferrocarril, Grau Xatiba, Salvador Estellés, estos simpáticos versos. ¡Gloria al ferrocarril que nos pasa desde el Grau a Valencia del Cid! Del vapor els oídos nos traspassa el xulit, el xulit, el xulit, el xulit. Pero tú no hay allegües ni hores, pues les passes volant como el vent. De tant dols que maneigas las rodas, no se sent, no se sent, no se sent. Carqueixent, Catarroja y Alcira y altres mil esperantes tan ya. Hasta el xúcar murmura y delira. ¿Cuándo vendrá? ¿Cuándo vendrá? ¿Cuándo vendrá? Invención poderosa y muy sávia que ha girado este mundo al revés. ¿Cuándo habrá de Valencia a Setavia? Casi res, casi res, casi res. Honra als homens que tenen per gloria fer una obra la més colosal que depúix el seu nom en la historia, inmortal, inmortal, inmortal. Al fin, una papelera y el museo. Algunos dicen que allí estaba la primitiva acequia que movía la rueda del molino de la primera papelera europea, la de Ben Masaifa Ferran. Y mientras las cámaras enfocan los modernísimos aparatos, en el siglo XI eran el Nova Mas y un adelanto gigante, les contaremos que los Masaifa procedían de la familia de los Mescufá, papeleros y herbolarios que traficaban también con pergaminos y papiros. Abu Masaifa, que vivía en Valencia y en Ruzafa tenía su industria de pergamino y papiro, se trasladó a Setiva y allí asentó sus reales y le nació el hijo, Ben Masaifa. Para envolver los pedidos hacían un papel de paja de arroz y almidón, donde escribían el nombre del destinatario. Pero se corría la tinta y el chico hizo pruebas y cambió el almidón por una cola y le salió el papel impermeable. No se emborronaba y era mucho más barato. Y empezaron a vender papel a los monjes cristianos porque el comercio no conoce fronteras. El padre de Ben Masaifa era hijo de padre árabe y madre cristiana. Y Ben Masaifa, cristiano nuevo. En Setiva vivían en el barrio de los cristianos. Al-Qadir, rey de Valencia, tomó al inventor de aquel papel bajo su protección, le donó tierras y le otorgó privilegios. No importaba que fuera cristiano. Era un descubridor. Y en el año 1074 comenzó la primera fábrica de papel impermeable en Europa. Estamos tras las huellas de Ben Masaifa. Y aunque en una xativa tan rica en historia, en arquitectura, en personajes, es fácil pasar desapercibido, aun siendo famoso como el Masaifa, inventor y fabricante y empresario, en los tiempos en que Valencia era reino musulmán, los tiempos cristianos borraron muchas cosas. Mas no el castillo que fue muchos siglos árabe. Antes fue nido de íberos, después castillo romano. Más adelante visigodo y al fin del islam para acabar en cristiano. ¿Habrá algo en el castillo que lo recuerde? En la puerta un rótulo de la caja de ahorros de Valencia que lo compró para evitar que lo hiciera un extranjero. Mal negocio para un banco. Pero siempre es un detalle. Cuando se empieza a intentar ascender, se comprende por qué era inexpugnable. Con cotas de malla, espadas o cimitarras, escudos o rodelas, ¿quién era capaz de llegar hasta arriba? Nosotros no hubiéramos podido de no encontrar ayuda. Pero descubrimos lo útil que puede ser una carretilla, con una cuerda a modo de galga a veces, frenando y de impulsora ascendiendo. Con dos valientes, claro está, como estos a los que debemos todos el rodaje, porque transportaron nuestra técnica rodando tan bien como puede verse. De Ben Mazaifa, nada. Pero filmamos la prisión, que era historia pura, o mejor, historia impura. Observen la lista de prisioneros insignes. Desde los infantes de la cerda, que estuvieron diez años, pasando por el conde de Urgel, a Diego de Borja, hermano de San Francisco de Borja, que murió decapitado en el castillo. No todos estarían en esa celda, auténtica cárcel modelo de sus tiempos, pero hubo un abad de Poblet, que estuvo veinte años, y allí murió. No protestó nunca, y era inocente, con fama de santo además. Pero era visitador y reformador. Y pretendió poner tabiques en el dormitorio de los novicios, en lugar de cortinas, por razones de honestidad. Y eso molestó a los monjes, que lo aprisionaron y encerraron, y al cabo de un tiempo, para evitar que lo liberaran sus devotos, se lo encomendaron a Carlos V, que lo envió allí. Pueden observar las comodidades. Para entrar había que agacharse. Para salir no. Solían hacerlo con los pies por delante. Doce pasos por cinco. Una abertura para la comida. Don Pedro Quixal, abad edificante de Poblet, famoso por su piedad y austeridad, preso por sus propios hermanos, los monjes. Veinte años en esa celda. Dejémosla que la historia, a veces, no es muy edificante. El conde de Urgel, también estuvo allí. Sus presuntos restos, están en una capilla cercana, del mismo castillo. Esa capilla, de vivo, hubiera sido prisión menos desagradable. Al menos, tenía luz. Desde este castillo, se divisa el Castillo Menor. Todo era un castillo, con tres murallas, y muchísimas torres. Pero, nada nos recuerda a Ben Masaifa, salvo que las órdenes de prisión, fueran escritas, con papel de shatiba. Papel cristiano, no porque, tras la expulsión de los moros, no lo hicieron tan bien, como en los tiempos de Masaifa, y del califato, y decayó la industria, y la calidad. Pero salgamos del castillo, y regresemos a la población, a la parte nueva, de ciudad moderna, de economía próspera. Un kiosco, periódicos, revistas, papel, eso ya es Ben Masaifa. El papel es la vida moderna. Sin papel, se derrumbaría nuestra sociedad. No se puede hacer radio, ni televisión, sin un guión, sin papel, ni una receta médica. Y no hablemos de impresos de Hacienda, porque no queremos impresionar a nadie. Edificio de Correos. Sin papel no hay cartas. El ayuntamiento de Shatiba, señorial, que por cierto fue sede del Banco de España, quien lo regaló a la corporación. Un estanco, o fumador, que te envenenas lentamente. El papel que envuelve esa aromática planta, que impregna de nicotina, y al quitaran tus pulmones, podría recordarte a Ben Masaifa, que no fumaba, porque entonces, no se había descubierto, ni América, ni el tabaco. El escaparate de una librería. Libros, libros. Cada título es un homenaje a Ben Masaifa. Una pequeña empresa que no tiene contable, pero que necesita el papel para envolver su producto. Toma Castaña. ¿Ustedes conocen a Ben Masaifa? Pues no. ¿Ustedes tampoco conocen a Ben Masaifa? Una calle o algo así, ¿no? Masaifa. Sí, eso es árabe, eso es árabe, seguro. Tengo idea de quién pueda ser ese señor. Sí, hombre, el hijo de Jatiba y el inventor del papel. Los hijos ilustres de Jatiba son tantos, que no caben en este reportaje. El españoleto es de los más conocidos. Y he aquí el mural antiguo que nos recuerda a varios, sobre todo a los papas y a los santos. Papel, sobre todo papel que es Ben Masaifa. Librería, papelería, papel para todo uso y uso imprescindible. El papel es vida. Jatiba fue su cuna para Occidente, para Europa. Libros, libros, historias, de todo tiene Jatiba. Curiosamente hay varias cooperativas de arcones fúnebres. Oh no, no es macabro. Esto es el final del libro, las tapas de los libros de muchas vidas, las cubiertas de una historia, de múltiples historias. En Jatiba se hizo el arcón que encerró los restos de Paquillo. Y los de Carrero Blanco. Tapas de libros pequeños, de historias cortas, las de los niños, bellas quizá como su existencia. Todas las historias terminan igual. Pero alegrense que la vida corre como el papel cuando se fabrica. Papel, papel de embalaje como aquel que le llevó al hijo de Abu Masaifa a descubrir otro mejor impermeable, ese papel de Jatiba que se extendería por Europa. papel con su gato, papel de lotería que siempre se aproxima. Papel, papel. Una papelera y una mano justa. Buscábamos papel por el suelo para que hasta el pavimento nos recordase a Ben Masaifa. Pero Jatiba está limpia y no podemos meternos con el ayuntamiento. ¿Y qué más papel queréis como homenaje a Ben Masaifa que es tan importante? Sin algunos de estos papeles, uno no es nada. Las manos ágiles nos sumen en cierta esperanza. Oiga, nos los deja contar a nosotros. Al fin no son más que papel, solo papel. ¿Y qué es un banco sin papel? Eso, nada más que eso. Un banco solitar. Lo era. Un anciano peatón ha decidido tomar asiento y chupar cámara. Si retratan al banco, ¿por qué no a él? Estamos en una democracia. Y acto seguido toma su postura arrogante para la posteridad. No hemos encontrado a Ben Masaifa, pero sí sus huellas que están en Jatiba y en todas las ciudades, en ese papel en que se apoya la sociedad. Pero Jatiba, aun sin pretenderlo, a pesar de la calle sin rótulo y en el callejero en nombre de Abu Masaifa, su padre en lugar del suyo, Ben o Aben Masaifa, esto da a ella recuerdo y constancia del insigne descubridor del papel impermeable, fundador de la primera papelera europea con el mejor papel de entonces. Jatiba es Ben Masaifa. 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 Gracias por ver el video